En todas las gotitas se pueden transformar ríos y malos, que tan fuerte es el poder de la unidad que puede transformar la tierra. Pobrecita yo, una gotita de agua sobrita y aburrida. Mi mamá, mi papá y mis hermanos, todos están afuera. Y yo no tengo con quién jugar. Voy a salir a ver si encuentro algo divertido. La, 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 la. Y de esta cosecha, tan tostada es fea. Está cubierta de polvo y todas las hojas están más chicas. Ya tengo que hacer. Voy a ayudar a toda esta cosecha. Señora Maíz. Señora Maíz. Señora Maíz, despiende. ¿Qué? Yo estaba soñando con una pacer. No sentía nada de ser. ¿Quién es, perdón? Yo, Silvina, la gotita. Vengo a ayudarles. Tú, la gotita, más chiquita. Por favor, no caerme. Pero, ¿qué es mi gesta? ¿Qué es esto? Yo estaba soñando con el río Pajané. Estaba deportando. Estaba soñando con el río Pajané. Y no sentía nada de ser. Uy. ¿Por qué me acercaron? Disculpe, ¿eh? Ve a la gotita que hay a ti. Y ya tiene el río Pajané. Y ya tiene el río Pajané. Y ya tiene el río Pajané. Una de las que tendremos para todas las cosas. Pajané. 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 ¡Vamos. Pajané. Así sería contra mí. Y qué puedes hacer contra mí. Hay un calor tan fuerte, hay un calor tan fuerte, si no te va, voy a secarte a ti también. ¡Ahhh! ¡Todos tienes razón! ¡Que puedo ser yo! ¡Atrifurgo y el calor! ¡Puedo aliviar el sufrimiento de toda la tierra! ¡Ahhh! 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 ¡Ven acá! ¡Yo soy la tierra! ¡Y he visto y he pasado por muchas cosas! ¡Ven! ¡Acelta! ¡Ven! 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 ¡Pero qué ha pasado más rico! ¡Ay qué rico! ¿Qué poder tiene esa gotica? Creo que debemos decir disculpas a Silvia. Él alino hizo totalmente aquí. ¡Ay! ¡Vamos allá para ellos! ¡Silvita! ¡Silvita! Aquí estoy. ¿Cómo se sienten todos? Estamos muy felices Silvia. y un poco más apenado te pedimos disculpas nos ayudará a todos y nos echamos su fuerza a escuchar a la gente pero ya, ¿cuál fue el sentido que te dijo a la tierra? bueno, que cuando se unen todas las motitas se pueden transformar ríos y males que tan fuerte es el poder de la unidad que puede transformar la tierra gracias las motitas se pueden transformar ríos y males que tan fuerte es el poder de la unidad que puede transformar la tierra